Si tienes inversiones en Axie Infinity, probablemente te estés preguntando qué tan muerto esté este juego. Ya he hecho varios videos anteriores en donde digo por qué este juego definitivamente no va a morir, pero sí está con un pie en la tumba, eso sí es verdad. ¿Y qué tan muerto está? ¿Acaso ya no hay absolutamente nadie que juegue las V2? El Axie Infinity Classic ya nadie lo está jugando. Hay muchas, muchas cosas, muchas estadísticas con respecto a esto y decido mostrarlo con estadísticas porque es mucho más sencillo y más visual para que ustedes puedan obtener la información. ¡Hey! Si quieres participar para ganar entre 10 y 100 dólares en AXS o SLP, solo tienes que hacer lo siguiente. Ve al Marketplace de Axie Infinity, presiona en Dashboard, luego Account Serings y en la parte de abajo donde dice Lunation Cut, coloca el código que estás viendo en pantalla. Si ganas en el sorteo, yo te enviaré la cantidad que ganaste directamente a tu billetera de running. Bueno, yo me encuentro en esta página en la cual hay muchas estadísticas con respecto a Axie Infinity y vamos a basarnos directamente en las del último mes. Bueno, la primera que les voy a mostrar es con respecto al SLP ganado. Bueno, tal y como nos podremos dar cuenta, el 30 de mayo se ganaron 51,737 SLPs. 31 de mayo, 51,418. Luego, el 1 de junio ya bajamos muy fuertemente y fuimos a 30,095. Y posteriormente esto ha ido bajando, 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 hasta llegar a un mínimo de 9,980. Es decir, se ganaron tan solo 9,980 SLPs en todo un día. Una cantidad bastante, bastante baja. Luego, posteriormente hemos ido viendo como es que esta cantidad ha subido un poco y hoy en día, justamente el día de ayer, la última cantidad que se ganó fue de 13,873 SLPs. Eso quiere decir que no hay muchas personas jugando V2 y de hecho esto va en declive. Muchas, muchas personas que jugaban Axie Infinity V2 ya no lo están haciendo y de hecho tengo que decirlo, yo me incluyo a decir verdad. Puesto que yo jugaba todos los días este juego, pero al ganar tan poco SLP y el que este cueste tan poquito dinero, como que ya no gusta tanto. Posteriormente vamos a ver la tabla del SLP quemado, por así decirlo. Y esto es muy poco. Bueno, tal parece, miren, es que es risible esto. Por ejemplo, el 29 de mayo se quemaron 73 SLPs. El 4 de junio se quemaron 50 SLPs. Después, el 12 de junio se quemaron 57 SLPs. Y así vamos sucesivamente hasta que un día, por ejemplo, se quemaron el 26 de junio. Hace unos días se quemaron simplemente 27 SLPs. Una cantidad bastante, bastante pobre a comparación de lo que se gana. Es decir, vamos a comparar, por ejemplo, el 31 de mayo se quemaron 66 SLPs. Mientras, el 31 de mayo se hicieron 51,418 SLPs. Imagínense. Vamos con el volumen de ventas. Esto, lo cual más o menos se hace, bueno, ya se puede hacer con SLP y otro tipo de monedas. Pero normalmente se hacía con Rapid Ethereum. Según parece, el 29 de mayo se vendieron 80,000 Axis. Posteriormente avanzamos para ver cómo es que el 10 de junio se vendieron solamente 58,000 Axis. Posteriormente, el 19 de junio, 91,000 Axis ya subió un poco. El que estuvo más fuerte fue el 18 de junio, que se vendieron 67,000 Axis. Y hoy en día está entre 53,000 Axis y hasta 107,000 Axis, según parece. 107,000 Axis es lo que se vendió el día de ayer y es como la media. Así que ha subido un 20% la cantidad de Axis que se han vendido. Y bueno, que sean compra-venta. Esto es en volumen de compra-venta. Es decir, entre los que se han vendido y los que se han comprado. Es decir, si hay hasta cierto punto algo de personas todavía haciendo negocios ahí en el marketplace, comprando y vendiendo sus Axis. Luego vemos cómo están los nuevos Axis que han nacido. ¿Cuántos Axis se bridean hoy en día? Y es que parecen no ser muchos. Por ejemplo, el 29 de mayo fueron 606. Posteriormente, el 4 de junio, 252. Para llegar al 9 de junio, en 316. Y últimamente ya se están brideando cantidades muy, muy, muy pobres. Podemos ver 125 el 23 de junio. Luego 99 el 26 de junio. Y 118 el 28 de junio. Más o menos la media está en 118 Axis, los cuales se bridean por día. Teniendo una disminución del 6.35% en total. Esto está brutal. Definitivamente brutal. Puesto que nos encontramos unas estadísticas muy, muy, muy grandes. Bueno, vamos a ver en total cuánto se ha ganado y cuánto se ha quemado por día. Esta como que no la entiendo mucho. Pero bueno, es una comparación de lo que se gana contra lo que se quema. Aquí abajito ustedes alcanzarán a ver cómo es que hay una rayita, una línea en amarillo. Eso es el SLP que se quema. Y el verde es el SLP que se gana. Es decir, el 31 de mayo se acuñaron, o bueno, ya estaban totalmente. Son 57.256.870 SLPs. Mientras que simplemente se quemaron 1.608.750 SLPs. Esto ya es en cantidades totales. Por ejemplo, vamos a ver el más bajo de todos. Este, que fue el 18 de junio. Simplemente se acuñaron. Esto no es de que se ganaron, sino que se cambiaron. Creo que se refiere a que se cambiaron, no que se ganaron. 15.654.957 SLPs. Mientras solo se quemaron 904.105 SLPs. Posteriormente tenemos la gráfica que a nadie le gusta ver hoy en día. Y es que tenemos aquí el precio del SLP. En donde vemos que está en 0.005. Luego baja y vean este bajón. 0.005.644. Y bueno, se mueve en ese rango. Estamos en básicamente la mitad de la mitad de un centavo. Es bastante pobre. Es decir, imagínate que tú compres ahorita y lo vendas en... Que llegue a 3 centavos. Pues ya tendrías una buena ganancia. Estarías haciendo un... Conviértete en un experto en Axie Infinity Origin. Con la guía gratuita que tengo para ti. Suscríbete al canal y accede al curso muy pronto. Por 3, básicamente de tu dinero. Luego tenemos el precio de la venta más baja de los Axies. Y según parece, el Axie más barato está en 0.002 Ethereum. Y la mayoría se vende en 0.009 Ethereum. Y aquí podemos ver en la gráfica cómo es que estos precios van cambiando. Cómo es que la gente va comprando y vendiendo. Bueno, después de ver todas estas estadísticas. Y de ver cómo es que va el juego de Axie Infinity. Definitivamente podemos ver que está... Bueno, dependiendo de cómo lo quieras ver. Pero está en declive. Muy, 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 muy en declive. Inclusive podrías llegar a pensar. Está muertísimo. Está más muerto que muerto que los muertos zombies. Y no sé. Es increíble cómo este juego ha ido cayendo tanto. Y bueno, es momento de despedirnos. Y bueno, ya como le expliqué en otro video. En realidad no. Axie Infinity no está muerto. Hay muchos inversores muy, muy grandes. Los cuales tienen un montón de dinero dentro de este mismo. Y el juego no está muerto. Simplemente estamos en el mercado bajista. En donde todos, absolutamente todos los proyectos están abajo. Es decir, podemos ver a Cardano en 50 centavos. Podemos ver a Solana que llegó hasta 28 dólares. Y podemos ver a Polkadot que llegó hasta los 6 dólares. Es decir, todos los proyectos. O sea, si te quieres apegar a la idea de que un proyecto está muerto. Entonces tendrías que revisar las estadísticas de todos los proyectos. Darte cuenta de que son muy, muy similares a Axie Infinity. Y básicamente llegarías a la conclusión de que todos están muertos. O podrías verlo de otra manera. Ver el vaso medio lleno. Y darte cuenta de que todos estos proyectos. Están dando una gran oportunidad a todas las personas. Es decir, el SLP definitivamente no se recomienda comprar para nada. Pero si te arriesgas. Y Axie Infinity sube. Tú podrías hacer hasta un por 10 de tu inversión. Y esto con todos los otros proyectos. Yo lo que recomiendo es diversificar tu dinero lo más posible. Y meterlo en muchos proyectos al mismo tiempo. Yo es lo que estoy haciendo. Cada mes cuando logro tener dinero. Compro absolutamente de todos los proyectos. De todos, de todos los que yo pueda. Y esto con el fin de conseguir que en el momento en el que suba todo el mercado. En unos hacer un por 3. En otros hacer un por 2. En otros hacer inclusive un por 10. Y de esa manera le voy haciendo. Pero regresando a Axie Infinity. Si tienes dinero invertido. Aquí no hay de qué preocuparse. El juego se va a recuperar sí o sí. Las estadísticas obviamente mencionan el que va de bajada. Pero si lo comparas con las estadísticas de muchos otros activos. Inclusive si lo comparas con las estadísticas de Bitcoin. Te encuentras con que es muy similar. Es decir, Bitcoin llegó hasta los 17,500 dólares. Imagínate. No me canso de repetirlo. Puesto que muchas, muchas personas. Siguen diciendo que el juego ya está muerto. Y que ya lo dejemos en paz. Y bueno, si piensas que el juego ya está muerto. Pues entonces, ¿ya para qué investigas? ¿Ya para qué ves videos de este tipo? Digo, lo más seguro es que ese tipo de gente. Tengan simplemente unos 50 dólares ahí invertidos. Y estén asustados por sus 50 dólares. A comparación de gente que tiene millones de dólares. Y que ellos sí deberían estar preocupados. Pero al contrario de estar preocupados. Están comprando. Son muy, muy inteligentes. Yo soy Ben. Esto es Cash. Y espero que les haya gustado este video. ¡Gracias!